Saludotes, aliadores, ¿cómo están? Este video es para informarles sobre la pérdida de un excelentísimo actor, la pérdida de una figura de la cultura cubana, un maestro del mundo de la actuación en Cuba. Estamos hablando de que en el día de hoy falleció el destacadísimo y primerísimo actor cubano Manuel Porto, después de llevar varios días ingresado a causa de la COVID-19. Casualmente, Porto hoy cumplía 76 años de edad. Y bueno, anteriormente yo había hecho ya un video hablando sobre el estado de salud de Manuel Porto y Héctor Echemenica, los cuales se encontraron ingresados por la COVID-19. Si no ha visto este video, te puedo dejar la tarjeta acá para que vayas a chequearlo más tarde. Ahora los invito a que conozcan un poquitico más sobre esta noticia y sobre la trayectoria artística de este excelente actor cubano. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas informó que el reconocido actor cubano falleció este 28 de septiembre, en la jornada que cumplía 76 años de edad. Con profundo pesar despedimos a Manuel Porto, uno de los grandes talentos de la actuación en nuestro país. Dicta la publicación en la red social de la institución. Manuel Porto nació un 28 de septiembre de 1945 en el habanero barrio de Pobolotti, en Marianao. Su verdadero nombre era Eleodoro Manuel Porto. Llegó a la actuación como aficionado, pero se convirtió en uno de los imprescindibles de las tablas y la televisión de Cuba. Fue un gran actor de cine, radio, teatro y televisión, con obras como El Tío Bania, La Hoguera, entre otros. En la televisión dejó grandes actuaciones como Algo Más que Soñar, La Semilla Escondida, Cuando el Agua Regresa a la Tierra, entre otras. En 1992 fundó el conjunto artístico comunitario Corimacao en la Ciénaga de Zapata, proyecto que dirigió hasta hace poco tiempo. En el cine trabajó en filmes como Amor Vertical, La Vida Es Silbar, Miradas, Barrio Cuba, entre otros. En la actualidad se le veía en el papel de Toñín en la telenovela Vuelve a Mirar que tiene como centro los conflictos de la Tercera Edad en la sociedad cubana. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Realmente es una triste noticia para todos los cubanos, fundamentalmente para el mundo del arte y la cultura en Cuba. Este excelentísimo actor, quien tuvo una trayectoria que ustedes pudieron ver increíble en el mundo de la actuación, que nos regaló tan diversos y excelentes personajes, que se haya ido así, que se haya perdido, y casualmente el día de su cumpleaños realmente es algo muy duro. No me imagino por lo que tienen que estar pasando sus familiares y amigos. Lleguen mis condolencias a todos sus familiares y, por supuesto, maestro, espero que descanses en paz, que tengas mucha luz, tu espíritu, y siempre te vamos a recordar como el excelente actor que fuiste, como la persona que fuiste, y todos esos personajes que regalaste al pueblo cubano que nos dejaste en cada obra que realizaste. Descanse en paz, Manuel Porto, y tranquilo, porque el pueblo de Cuba siempre lo va a recordar. ¡Suscríbete al canal!